Rey Latino del Podcast. Reflexiones para vivir la Palabra. Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo muy especial. ¿Dónde estás? Que el toque de Dios llegue a tu vida. Que esa sorpresa, que esa oración respondida llegue a tu vida esta semana. Que sea espectacular. Que Dios haga lo que prometió que iba a hacer. Y que lo haga muy pronto. Yo sé que lo va a cumplir, pero a lo mejor lo necesitas mucho más rápido de lo que yo puedo imaginarlo. Así que quisiera decirte que Dios lo va a hacer en el momento justo. Y yo quisiera que fuera esta misma semana. Que te sorprenda, que te regocijes en su poder, en su gloria, en su amor, en su misericordia, en sus milagros poderosos. Que tengas una semana cargada de buenas noticias de parte de Dios. Gracias de verdad por escuchar el podcast, por replicarlo, por darle like, por compartirlo con tu familia, por llevarlo a lugares y a destinos donde yo jamás pensé que iba a ir, o me imaginé que iba a llegar. Gracias de verdad por ser parte de esta familia del podcast. Yo soy Rey Tapias, el Rey Latino, periodista, locutor y amante de Dios. Dios, seguidor de su palabra, seguidor de Jesús. Y yo soy un milagro. Dios cambió mi vida de una manera impresionante. Al punto que hoy uso lo que sé, lo que Dios ha hecho y lo que Dios me muestra. Para tratar de hacerle entender a personas como tú que me escuchan que Dios es real. Que su amor es inconmensurable y que Él está ahí contigo. Que su Santo Espíritu cubre la tierra y nos llena de amor y de consuelo. Pero sobre todo de guía. Y es lo que quiero que busques a través del podcast. A lo mejor cualquiera de las palabras que están aquí, en cualquiera de los capítulos, puede ser la guía que te está haciendo falta para ir a la palabra de Dios y encontrar lo que estás buscando. Aquello que se perdió, aquello que anhelas o el futuro que deseas. Hoy quiero hablar de algo muy particular. Conocemos la historia de muchas personas que teniendo mucho dinero se han quitado la vida. Conocemos personas que han tenido mucho dinero y mucho éxito. Y han tenido todo aquello que han soñado materialmente, pero no salud. Y me llama poderosamente la atención de que hay cosas en la vida, como la lealtad, como el amor, que no se pueden comprar. ¿Cuántos kilos de amor puedes comprar? ¿Cuántos metros de salud puedes comprar? ¿Puedes comprar días adicionales? Hay paliativos en la medicina. Pero hay daños irremediables en nuestro cuerpo, incluso en nuestro cerebro, que no se pueden curar. Esa salud no te la puede dar la medicina. Y va a llegar un momento en que el paliativo ya no va a funcionar. Hay enfermedades que separan, que alejan, que apartan. De pronto no te van a despreciar. Pero tú dejas de compartir con la gente. O si no recuerda lo que pasó con el COVID. El COVID nos enseñó que hay enfermedades donde la soledad es lo que te mata primero. No olvidaré el caso que me comentaron algunas personas que conozco y que trabajan en el Gremio de la Salud. Que tomaban guantes de látex, los llenaban de líquido, los amarraban. Y se lo colocaban entre los dedos, ese guante, a la persona dormida, boca abajo, sin poder ver, sin poder oír. Para que sintiera que hay una mano que la está sujetando mientras pasa por el trance de quedarse sin oxígeno. La necesidad de compañía te puede pasar con una enfermedad. Estar en un cuarto. Los que hemos sufrido un accidente o hemos estado enfermos en clínicas, sabemos lo duro que es dormir y levantarte. Y seguir viendo el mismo techo. Que la ventana más cercana esté muy lejos de ti. Es muy duro. Es muy difícil. Es complicado. Pero imagínate a esta mujer que está sufriendo una enfermedad que en su época era totalmente despreciable. Porque en el Antiguo Oriente, cuando una mujer sufría su flujo menstrual normal, tenía que ser apartada porque se hablaba de suciedad, de impureza, de algo no limpio, de algo no puro, de algo no noble, que no es noble. A pesar de que hacía parte de su naturaleza normal, del desarrollo de un cuerpo femenino, ellos lo veían como algo sucio e impuro. Y la mujer era apartada. Ahora imagínate tener todo el dinero y el poder y no poder hacer parte de la sociedad. No poder estar con nadie, no poder compartir con nadie. Estar apartado. Vivir en soledad y gastarse el dinero en cuentos, en brujos, en cosas que al final no le daban todo aquello que necesitaba. O la única cosa que quería, salud. Entendemos que el dinero no lo compra todo. Y este es un versículo que habla precisamente del poder de la fe. La fe puede más que el dinero. La fe puede más que cualquier cosa. Pero la fe puesta en manos de Jesús. No de santos. No de brujas. No de brujos. Ni siquiera de personas. La fe puesta en Jesús. El consumador, dice la palabra. De nuestra fe. Él. Él es el portador. Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él es el que es el camino al Padre. La fe en Jesús es la que nos hace poderosos en nuestra fe. No la fe puesta en otra cosa. Lucas 8, 43 al 48 dice. Entre esa gente estaba una mujer enferma. Y ya te acabo de describir lo que sucedía con ella. Tenía 12 años apartada. Lejos, sola, sufriendo. Tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos. Eso nos indica que tenía dinero. Una mujer poderosa. Pero ninguno había podido sanarla. Lo que hablábamos al principio hoy. Cosas que no se pueden comprar como la sanidad. Ella se acercó. ¿A quién? ¿Qué escuchó ella? ¿Qué le dijeron? Hay un hombre que está pisando esta tierra. Que está transformando a los leprosos, a los embrujados, a los poseídos, a los pescadores, a los cobradores de impuestos, a los romanos que se les enferman los criados. Hay un hombre que está transformando a los que están mal en personas sanas. Y su fe en Jesús la hizo ir a la multitud y en medio de su enfermedad, pudiendo ser atacada, apartada, apedreada, encerrada, prefirió arriesgarse y que su fe en lo que él podía hacer lograra el milagro. Y en el versículo 44 dice que ella se acercó a Jesús por detrás. Tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente ¿Quién me tocó? Imagínate el tumulto. Y como todos decían no, no, yo no fui. Pedro le dijo Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús volvió a decirles estoy seguro que alguien me ha tocado y aquí viene lo mejor. Tú quieres arrebatar milagros. Quieres hacer que Jesús cumpla lo que Él prometió. Hay una llave que abre esa puerta. Porque Él dice Sentí que de mí salió poder. El poder está en Jesús. El amor está en Jesús. La vida eterna está en Jesús. El camino al Padre está en Jesús. Pero ¿cuál es nuestro camino a Jesús? A veces olvidamos que nuestro único camino a Jesús es la fe en Él. que si tú tocas el manto con tu fe se hará. Si tu oración está envuelta en fe va a pasar. Versículo 47 cuando la mujer vio que yo no podía esconderse temblando de miedo fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego frente a todos los que estaban allí contó la historia que ya conocemos y que por eso había tocado su manto. Pero también dijo cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer Hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. No sé qué problema tienes hoy pero si estás poniendo tu fe y tu confianza en las manos del hombre en las manos del banco en las manos de un tramitador en las manos de un abogado si estás poniendo tu fe en salvar tu matrimonio en las manos de alguien que te aconseja te equivocas. El médico puede hacer muchas cosas pero el médico solo puede ser usado por Dios para ver milagros. Él es un instrumento no es quien hace el milagro está preparado para una operación pero el único que puede dar vida es Dios y el único que puede provocar milagros es la fe en Jesús. entonces cuando le dice puedes irte en paz quiero que por un instante te sientas con tu fe y oración respondidas cómo te sentirías si te sana hoy si te levanta hoy si tu emprendimiento surge hoy si el préstamo llega hoy cómo te sentirías si las cosas pasaran hoy ahora estallaría tu corazón de júbilo le querrías contar al mundo entero quién es el Dios al que alabas de eso se trata de esa paz que solo Él puede entregarte después de una tormenta o en medio de ella pero si te das cuenta cómo comenzó todo voy a cerrar con esta historia quiero que que le prestes atención el doctor Mark era un oncólogo famoso un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio de medicina sin embargo una hora después del despegue hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano el médico alquiló un automóvil y se dirigió a la conferencia sin embargo poco después de su partida el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta debido a la fuerte lluvia internet desapareció en el navegador giró en la dirección equivocada y se perdió después de dos horas conduciendo se dio cuenta de que había desaparecido se sentía hambriento y terriblemente cansado por lo que decidió buscar un lugar para quedarse finalmente se encontró con una pequeña casa desesperado salió del coche y llamó a la puerta una mujer le abrió él le explicó le pidió que usara el teléfono la mujer le dijo sin embargo que no tenía teléfono pero que podía entrar y esperar a que mejorara el clima hambriento mojado y cansado el médico aceptó su oferta y entró la mujer le ofreció té caliente y dijo que iría a orar siéntese aquí toma el té me disculpa estoy llorando ella estaba en su habitación orando y él no fue la distracción sentado en la mesa tomó un sorbo de té el médico observó a la mujer orar junto a la cama a la tenue luz de las velas el médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda así que cuando terminó de orar le preguntó ¿qué es exactamente lo que quieres de Dios? ¿crees que Dios alguna vez escuchará tus oraciones? la mujer sonrió tristemente y dijo el bebé de la cuna es mi hijo que tiene un tipo raro de cáncer y solo hay un médico en el mundo que puede ayudarlo su nombre es Mark y es lo único que sé pero yo no tengo el dinero para ir hasta donde él está y él vive muy lejos de aquí Dios todavía no ha respondido a mi oración pero sé que me ayudará y nada quebrantará mi fe ni me va a distraer de mis oraciones atordido y sin palabras el doctor Mark simplemente se echó a llorar él susurró Dios Dios es maravilloso recordó todo lo que le pasó el accidente del avión la lluvia que le hizo perder el rumbo y que se desviara y todo esto pasó porque Dios no solo respondió su oración sino que también le dio la oportunidad de salir del mundo material y le dio la oportunidad de ayudar a los pobres que no tienen sino oración no importa cuánto tengas no importa cuánto no tengas si sabes lo que posees en realidad a través del poder de la oración no habrá límite no se trata solo de recibir en el momento de la necesidad se trata de mantener una puerta abierta una conexión directa con Dios a través de la oración pero la oración es solo motivada por la fe porque cuando tienes fe en Jesús sabes que cada palabra que sale de tu boca es escuchada por Él y respondida en su tiempo gracias por escuchar el podcast Dios te bendiga reflexiones para vivir la palabra Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga